Bueno, seguimos entonces en esto de los elementos. Ahora hablaremos de los oxyros o enterobios. Enterobios vermicularis es el nombre científico. Los oxyros, el agente etiológico, como les decía, es el enterobio vermicularis, es una parasitosis muy frecuente, sobre todo en niños. Este es un hematodo pequeño, de un centímetro de longitud, blanco y filamentoso. La hembra grávida migra durante las noches de la región perianal y deposita los huevos. Y este es lo característico del prurito perianal que tiene el niño generalmente que está infectado por esto. Los huevos son convexos, en un lado aplanado y miden de 30 a 60 micras de diámetro. Esto generalmente creo que hasta lo hemos hecho todos en las prácticas de parasitología. La prueba más exacta para este diagnóstico es el test de Graham, el de la cinta, que trata de identificar los huevos a nivel de la región perianal. Acá del ciclo, este es un parásito exclusivo del ser humano. Los huevos fecundados van a ser, este va a ser en el ciclo ano-boca nada más. Los huevos van a ser ingeridos por alimentos contaminados por el hombre y van a producirse el parásito adulto en el intestino delgado. Aquí, cuando una vez que se ha desarrollado la hembra, como estamos diciendo, se produce la fecundación, la hembra va a salir hasta el nivel del ano, donde va a depositar los huevos en la región perianal y esto va a producir la reacción inflamatoria del prurito y el problema durante las noches generalmente en el niño que está infectado o infestado. Luego, una vez que los huevos están fertilizados, se van a eliminar y van a producirse todo este ciclo de infestación. El test de Graham, como les decía, da un resultado del 50% de positividad a la primera muestra. Con tres muestras es casi 90% la sensibilidad de esta prueba y con cinco muestras es muy alta. Entonces, recuerden que los huevos de los oxívoros no salen en las heces. Entonces, en el examen de heces convencional, en el parasitológico que se pide, no van a salir oxívoros. Hay que pedir el test de Graham cuando se sospecha de esto. Estos son los oxívoros que son múltiples y generalmente salen así, son filamentosos, pequeños, menos de un centímetro de tamaño, de longitud. El leodósico más frecuente se hace observando el gusano adulto, de pequeño tamaño. Y en las heces no se encuentra el gusano adulto. El tratamiento, aquí el tratamiento de elección es el mevendazón o el albendazón, cualquiera de los dos. La diferencia es que el albendazón es una sola dosis y el mevendazón son tres días, dos dosis diarias. En ambos casos se debe repetir a las dos semanas, o sea, a los 15 días. ¿Por qué? Porque se supone que este es el tiempo que demora en eclosionar los huevos que estaban en la región perianal, que no han sido tratados por la actual dosis y van a, a los 15 días se va a dar el tratamiento y se va a curar la infección o la infestación, ¿no? También se puede usar palmodato y pirantel. Y recuerden que el tratamiento es para el paciente y la familia, ¿no? Igual que casi todas las parasitosis, ¿no? Quizás un alto porcentaje de falla en el tratamiento de las parasitosis es que no se trata a la familia o la persona vive en una zona donde se va a infestar frecuentemente, ¿no? Por eso es frecuente que haya las reinfecciones. Y aquí, como les decía, el tratamiento es también para todos los miembros de la familia. Lo más práctico en adultos es dosis, una dosis de albendazol para toda la familia y a los 15 días se repite el tratamiento, ¿no? Otro, otro, este, nematodo que es de importancia y con relativa frecuencia, incluso dicen que es el segundo o tercer parásito de frecuencia en la parasitosis intestinal, es la, este, tricuriasis o trichuriasis, ¿no? En este caso, también es una parasitosis del hombre, exclusiva del hombre. Los huevos característicos es que tienen esta forma, ¿no? Una forma de balón de fútbol americano, le dicen, ¿no? Estos huevos se producen en la fecundación y va a producirse el embrión y van a instalarse igual en el intestino delgado, donde van a producir la reproducción. Esto sí va a salir en las heces, ¿no? El único que sale, que no sale en las heces es en los huevos de oxíuros. Esta tricuriasis o trichuriasis tiene distribución mundial, ¿no? Más frecuente en las zonas pobres, afecta a niños entre 5 y 15 años, el huésped principal es el humano, ¿no? Como decía, la forma infectante es el huevo embrionario y la vía es oral, ¿no? La vía de transmisión es oral, con el agua contaminada, con alimentos, frutas, vegetales crudos o fertilizados contaminados, con aguas contaminadas, ¿no? Transmisión directa también se da por las moscas y ahí, este, el hábitat normal de este parásito es el cielo y el colo ascendente. Este, aquí es donde produce estos problemas. A veces puede producir también diarrea disentérica o hasta obstrucción intestinal. Estos parásitos son parásitos largos y la característica es que tienen una entre comidas como cola, una parte más delgada después, ¿no? La parte final del tratamiento, del parásito, ¿no? También puede haber hiperinfestación, ¿no? Son múltiples los parásitos que se pueden presentar. El tratamiento es por albendazol, igual, albendazol y mebendazol. Dosis única o tres días. Y en caso de infecciones graves, se puede dar tres días de albendazol, ¿no? En el caso de que sea una infestación muy, muy, este, muy importante. Entonces, en este tratamiento, aquí el tratamiento para los nemátodes es albendazol y mebendazol, excepto la estrogiloides, ¿no? Estrogiloides es la ivermectina, el fármaco de elección. Otras parásitos es la triquinosis, ¿no? La triquinosis va a ser un parásito, ¿no? Muchas veces se confunde triquinosis con cisticercosis, ¿no? Recuerden que es un parásito distinto, ¿no? No confundido. La triquinosis generalmente es un parásito donde hay un ciclo doméstico, donde están relacionados roedores y el ganado porcino, que van a producir quistes. Y al ingerir estos quistes en la carne mal cocida o contaminada, va a producirse la parasitosis en el ser humano, ¿no? Y también hay un ciclo selvático, que generalmente no sucede en nuestro medio, ¿no? Pero va a ser una causa también de parasitosis. Con menos frecuencia, casi no se ve, pero más que todo para diferenciarlo de la cisticercosis, que no es la misma triquinosis que cisticercosis, ¿no? Otro grupo de frecu... Otras... Otros parásitos son las filariasis, ¿no? En nuestro medio no es frecuente, ¿no? La filariasis es la loa-loa, que es frecuente en África generalmente, y esto se transmite igual, tiene un ciclo en el humano y un ciclo externo, ¿no? Y aquí están relacionados algunos insectos, mosquitos, ¿no? Insectos voladores que transmiten la filaria, ¿no? Y al momento de picar, la picadura, hay una regurgitación de las larvas y van a infestar al ser humano, ¿no? Que van a pasar generalmente a la circulación sanguínea, ¿no? Y van a producirse en la zona... En el área subcutánea es donde van a producirse las filarias, ¿no? A desarrollarse las larvas. En nuestro medio no es frecuente, no existe, ¿no? Pero para tenerlo presente las filariasis, ¿no? Y otro es el Gucherenia bancroti, que es otro de las dos especies, ¿no? De filaria, el loa-loa y el Gucherenia bancroti. Este es, el anterior es la causante de enfermedad del sueño también, ¿no? Son tipos de parásitos nemátodes, que en este caso no son intestinales, son subcutáneos y no son frecuentes. Y la diferencia es que se transmite por vector en mosquitos, ¿no? Tipo zancudo. ¿Ya? Entonces esto es lo que hemos conversado en referente a elementos. Revisé el examen último, que la vez pasada también sacamos algunas preguntas, ¿recuerdan? Y solo había una pregunta de parasitosis, ¿no? Y la pregunta era, ¿cuál es el tratamiento de elección en la estrogiloidiasis? Sí, Ivermectina, ¿no? Ivermectina y el otro es el Tiavendazol, ¿no? Pero Ivermectina es el tratamiento de elección en la estrogiloidiasis. El quiste diatidico pulmonar presenta las siguientes características, excepto. La mayoría no produce síntomas precozmente. La prueba de Casoni ayuda a su diagnóstico. Su tratamiento es quirúrgico. Está relacionado con la población canina y bovina. Soplo pleural. Doctora, ¿qué dice? Dice la respuesta es soplo pleural. ¿Usted qué opina? ¿Y qué es la prueba de Casoni? Es una prueba que ayuda al diagnóstico de la iletidiosis, pero no es tan sencillo. Es una intradermoreacción para una sospecha diagnóstica de quiste diatidico, ¿no? Pero no, es antigua ya. Claro, la prueba de Casoni es, hablamos, sí la comentamos, ¿no? Es una intradermoreacción parecida al PPD, ¿no? Que es para, bueno, supuestamente ver la reacción, la presencia de anticuerpos, ¿no? Se estimula a nivel intradérmico, se inocula, perdón, a nivel intradérmico, este, un antígeno de quiste diatidico o de quinococos y se produce esto, una reacción alérgica, ¿no? Pero no es lo más característico. Bueno, pues sí, la respuesta ahí creo que todos estamos de acuerdo. No, soplo pleural sería lo que no encuadra en esta respuesta, ¿no? Porque dice, excepto, el resto sí, el quiste diatidico pulmonar no produce síntomas salvo a los estadios graves o cuando se complica. El tratamiento siempre, bueno, siempre que sea más de 4 centímetros es quirúrgico, ¿no? Y está relacionado a, es una zoonosis la hidatidosis, ¿no? La hiperinfección de estrogiloides estercolaris suele presentarse en sujetos inmunosuprimidos, gestantes, que reciben glucocorticoides, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Todas las anteriores, dice, ¿no? ¿Usted qué dice, doctor? Sí, está bien, es todas las anteriores. Quizás faltó comentar lo de gestación, ¿no? En gestación se ha demostrado que hay mayor frecuencia de hiperinfestación, ¿no? Exactamente, no sé, no se sabe por qué, pero no en todas las gestantes, claro. Pero sí hay mayor frecuencia de infestación de estrogiloides, ¿no? Un huevo anal presenta alteraciones en las siguientes parasitosis. Lechuriasis, yardiasis, oxiorosis, valentidiasis, teniasis, aginata. Sí, ¿en cuál de las siguientes, dice? Dice yardiasis, su colega, doctor, ¿usted qué dice? Yardiasis, ¿no? Trichuriasis, estamos hablando ahorita que es ciego y colon ascendente. Oxioros, no, puede ser intestino delgado y generalmente los dos, los síntomas se van a nivel anal. Valentidium, no, es una parásito unicelular. Teniasis, no, hablamos que la tenia es intestino delgado y todo lo demás, ¿no? No es en duodeno, la yardiasis es la que afecta generalmente el duodeno, ¿no? En neosofilia, de hasta más de 40% se observa con más frecuencia en ascariasis, estercorsis, hidatidosis, estrogiloidasis, fasciolasis. Sí, la E dice, ¿sí qué dice, doctora? La E, sí, ¿no? En realidad estrogiloides también, ¿no? Todos los parásitos dan ocinofilia, pero sí comentamos que el que en la fase aguda de la fasciolasis va del 50% de ocinofilia, ¿no? 50 o 70%. Sí, bueno, la respuesta sería esa. Varón de 25 años, pescador, consulta por parestesia, adinamia y letargia, hemoglobina de 8,7, volumen corpuscular medio de 106, la causa de la infestación más probable es por, bueno, la difilobotrum pacífico. Sí, ¿están de acuerdo? Ya, entonces, si se acuerdan, ahorita en el examen se van a acordar, ¿no? No se van a olvidar. Esto, sí, pues, ¿no? Como les decía, es más frecuente anemia megaloblástica, ¿no? ¿Se acuerdan por qué anemia megaloblástica? Es la absorción de la vitamina B12. Del hílion, del hílion. En la B12 se absorbe a nivel del hílion, ¿no? ¿Se acuerdan que la B12 se une al factor intrínseco del estómago y pasa todo el intestino? ¿No? Y en el hílion distal es donde está la absorción, las células que tienen predilección por el factor intrínseco y lo absorben, ¿no? Y en el difilobotrum pacífico se ubica esta zona, hílion distal generalmente. Y por eso produce anemia megaloblástica, ¿no? Ya, bueno, hasta aquí hemos hablado de lo que son el mintos. Ya, entonces a continuación vamos a hablar de otro grupo de enfermedades, en este caso micosis profunda. En realidad las micosis se pueden identificar o agrupar como superficiales, ¿no? Cutáneas, subcutáneas o profundas o sistémicas, ¿no? Ya debido a esto, ¿no? Las superficiales o cutáneas en piel o faneras, lo más frecuente conocido, ¿no? Las tiñas, las onicomicosis y otros tipos de micosis superficiales, ¿no? Sin embargo, hay un grupo de micosis que no afectan solamente los tegumentos, sino también órganos y sistemas, ¿no? Entonces aquí es donde tiene mucha importancia. Son raras, es verdad, son raras, pero es bueno conocerlas y ver la causa de cuál y qué deberíamos pensar y qué deberíamos hacer para diagnosticarlas y tratarlas, ¿no? Y así, este, también vamos a asociarlas, agruparlas en primarias y oportunistas, ¿no? Las primarias son las que pueden producir en cualquier persona, ¿no? Esporotrix, produce la esporotricosis, histoplasma, histoplasmosis y la paracoxidioidomicosis, ¿no? Son dentro de las más frecuentes de micosis sistémica primaria, que no necesitan inmunosupresión para producir enfermedad, ¿no? Y el otro grupo que son las oportunistas, tenemos la neumocistosis, ¿no? Recuerdan la neumocistis carini que se conocía inicialmente, ahora es girobesi, ¿no? Como que se conoció en los pacientes con SIDA, ¿no? En el estadio avanzado de infección por VIH. Luego, criptococosis, ¿no? Criptococonoformas. Son, este, hongos que están en el medio, ¿no? Pero que afectan generalmente a los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Candidiasis, la cándida generalmente es superficial y no da mayores problemas, ¿no? Pero el inmunosuprimido sí, da una candidiasis sistémica que es peligrosa. Y lo otro sería aspergilosis, ¿no? Especies de varios aspergilos que están en el medio ambiente, pero pueden producir problemas en pacientes con alguna causa de fondo, ¿no? Distribución geográfica, ¿no? Cormopulitis, o sea, quiere decir que están en todo el mundo. Esporotricosis, histoplasmosis, criptococo, cándida, aspergilos, ¿no? Y las regionales, las paracocidioidomicosis, que generalmente están en la zona selva, ¿no? En América del Sur, el límite con Brasil, en la selva peruana, es el frecuente, ¿no? Histoplasmosis africana, esta es la que no tenemos acá. La blastomicosis y la coccidioidomicosis, ¿no? Pero para nosotros, más la paracocidioidomicosis, que vamos a comentar algo, ¿no? Entonces, como les decía, micosis profunda, micosis sistémica, son las que tienen lesiones más allá de la membrana epitelial, ¿no? Y su diseminación es linfática o hemática, ¿no? Y hay afectación ya de un órgano, ¿no? De uno o de varios órganos. Como les decía, se pueden catalogar en primarias u oportunistas, ¿no? Ya hablamos de las primarias, patógenos primarios, ¿no? Esporotricosis, histoplasma, ¿no? Y las oportunistas, este, tenemos la cándida, el aspergillus y otros, ¿no? Hablemos primero de histoplasmosis. Histoplasmosis, casi todas las micosis profundas tienen dos o tres fases de evolución, ¿no? La fase aguda, donde se presenta con toda la característica o sintomatología, a veces es muy grave o a veces es leve, pero una vez que pasa la fase aguda van a ir a una fase crónica donde ya casi no presentan muchas manifestaciones, ¿no? Y luego se hacen crónicas, ¿no? O se hacen asintomáticas. Esta histoplasmosis es causada por un hongo dimorfo, ¿no? Histoplasma capsulatum, ¿no? Dimorfo porque tiene fase de espora y fase de ifa, ¿no? Por eso es el hongo dimorfo, ¿no? Generalmente las micosis superficiales son casi todas por ifas, nada más, ¿no? Las profundas tienen las dos fases, ¿no? Las esporas y las ifas. Las características del histoplasma capsulatum, ¿no? La forma de levadura tiene forma ovalada, ¿no? Tiene monobrotantes, generalmente por gemación se multiplican, ¿no? Y estas características que son intracelulares, ¿no? Quizás esta sea la característica para que sea una micosis profunda, que sea intracelular, ingrese a un macrófago generalmente y luego se pueda diseminar, vía linfática o vía sanguínea, ¿no? Y la forma filamentosa son macrófagos tabicados, ¿no? Perdón, filamentos ramificados tabicados, macroconillos redondeados con pared estema berrucosa, ¿no? Y esto se sucede cuando está en el extracelular o en el medio ambiente, ¿no? Esta fase de levadura intracelular en la infección del ser humano y la filamentosa en el medio ambiente, ¿no? Las características que es endémica, ¿no? A nivel de todo el mundo, el hábitat generalmente son las excretas de aves, ¿no? O de guanos, de murciélagos, ¿no? La puerta de entrada es generalmente inhalatoria, ¿no? Por esto, este, esto se dice que es una enfermedad de los paleontólogos, ¿no? Las personas, o de espelólogos, los que van a las cuevas y, este, trabajan en esto, ¿no? Donde hay aves o animales silvestres y ahí en las excretas de estos animales está el histoplasma encapsulado en esporas y la fría inhalatoria es la puerta de entrada y desde allí generalmente pueden desarrollar toda la enfermedad, ¿no? En la prima infección, como les decía, ¿no? Lo que sucede es inhalación de coniglios, ¿no? Sitios, el sitio primario de infección aquí es el pulmón Lo que puede aparecer es adenopatías satélites, ¿no? Al sitio de infección, ¿no? Generalmente en alguna zona del pulmón es en que está afectado y hay bronquios, hay ganglos satélites junto al bronquio, ¿no? El sistema inmunológico actúa sobre las levaduras, quedando estas en estado latente, ¿no? Cuando, esta es la prima infección, ¿no? Igual, parecida a la tuberculosis, ¿no? Pero cuando hace la enfermedad es cuando se desarrolla la histoplasmosis pulmonar aguda, subaguda o crónica, ¿no? Y pueden haber formas diseminadas también, agudas o crónicas, ¿no? Lo más frecuente cuando desarrolla enfermedad es que solo compromete el pulmón, ¿no? Haciendo de estas formas Y hay formas diseminadas que puede tener un fondo inmunosuprimido Y va a ser formas diseminadas, ¿no? Que incluso va a llegar a otros órganos, no solo el pulmón, ¿no? En este caso, el diagnóstico clínico Bueno, clínico no es específico, ¿no? Hay que tener una alta sospecha Más que todo epidemiológico, ¿no? Epidemiológico de acuerdo a los antecedentes, ¿no? El trabajo o los viajes Acá generalmente nuestro medio, los viajes a la zona de la selva central o a la sierra Hay que sospechar en esto, ¿no? Micológico, ¿no? Acá hablamos de examen directo en la muestra con coloración yensa Muestra de espruto Y también lo que se hace son los cultivos, ¿no? Los cultivos donde se va a identificar la forma filamentosa, 28 grados Sin embargo, el gran problema de los cultivos es que demora, ¿no? Dos meses, tres meses para tener algunos resultados Y para la identificación y todo demora otro tiempo más, ¿no? O sea, es difícil el diagnóstico micológico, ¿no? Directo Y lo más práctico sería el serológico, ¿no? Donde se buscan anticuerpos, ¿no? Lo más usado es la doble difusión, ¿no? El método de doble difusión para buscar anticuerpos específicos contra histoplasmosis Y aquí las formas del histoplasma, ¿no? Las levaduras intracelulares en el YEMSA se tiñen, ¿no? Esto es un macrófago y acá están teñidas las levaduras Debe ser un flotis sanguíneo, acá, ¿no? Y acá los filamentos en cultivos, ¿no? Esta es la placa donde ha crecido el histoplasma Y acá se pueden identificar los macroconíneos y los filamentos del hongo, ¿no? Que son los característicos Esta es la forma, la característica dimórfica, ¿no? Levaduras y filamentos, ¿no? Filamentosa y levadura y forma El tratamiento Bueno, el tratamiento en realidad en los casos de micosis profunda El tratamiento, primero que es rara la enfermedad, el diagnóstico es difícil Hay que tener la sospecha clínica, epidemiológica Y el diagnóstico serológico apoya esto, ¿no? Y el tratamiento también es difícil Hasta ahora, el tratamiento El único antimicótico sistémico efectivo para estas micosis profundas Es la anfostericina B Que es un día de administración, un día parenteral Es el tratamiento de elección Del que vamos a usar siempre Que se sospeche, ¿no? Hay nuevos medicamentos Pero todavía no están aprobados Como medicamentos de elección, ¿no? Generalmente otros medicamentos se usan Cuando no hay respuesta adecuada A la anfostericina B Y han usado anfostericina B en algunos de sus pacientes ¿Se acuerdan? Lo clásico que se usaba es este... En la criptococosis, ¿no? En la neurocriptococosis en los pacientes con VIH ¿Se acuerdan cómo se usaba la anfostericina B? El paciente poniendo... Hay una terapia bastante tóxica Y con efectos adversos bastante importantes, ¿no? Al paciente se le tenía que hospitalizar Para pasar una dosis equivalente Una vez al día Pero si tú la pasas a la dosis Por más lenta que se le pase Si envían dodenosa Diluida en un litro de cloruro y de dextrosa El paciente te hacía escalofríos Náuseas, vómitos, hipocalemia Y por eso el tratamiento Esto es bastante delicado Y tiene que hacerse hospitalizado, ¿no? Y la dosis es acumulativa Se hospitalizaba el paciente De una o dos semanas para recibir el tratamiento, ¿no? Y muchas veces se suspendía Por los efectos adversos, ¿no? Neutropenia, lefopenia Y este... Habría que vigilar estrechamente Esto, ¿no? Pero recuerden, ¿no? Esto, plasmosis, tratamiento De elección de fotericina B La profilaxis, bueno En inmunosuprimidos Y en otro grupo de pacientes Evitar la exposición, ¿no? O utilizar este... Métodos de protección, ¿no? Y en los pacientes Profilaxis primaria o secundaria En los que ya les dio Y hay que evitar que les vuelva a dar A veces se utiliza el hitraconazol Hitraconazol vía oral, ¿no? Es un antimicótico De familia de flucondazol Que se da vía oral Y esto es por tiempo prolongado, ¿no? Por meses Entonces, este es dentro de las... Este... El tratamiento que se debe dar, ¿no? A los pacientes con... Con esto, ¿no? Y como les decía El diagnóstico es difícil Porque generalmente es... Son síntomas inespecíficos Sistémicos, ¿no? Cursan con alteraciones hepáticas Hepatomegalia y otros cuadros Pero recuerden Histoplasmosis en primer lugar Afecta el pulmón, ¿no? Y histoplasmosis diseminada E inmunosuprimidos Ya puede comprometer otros... Otros órganos Otra micosis sistémica primaria Entre comillas Que no es oportunista Es la paracoxidioidomicosis, ¿no? Que esto sí es de localización Generalmente en las zonas de selva, ¿no? Es una micosis sistémica De curso subagudo o crónico, ¿no? Igual, acá hay otro hongo dimórfico Por lo mismo Forma de levadura De forma, este... Filamentosa Paracoxidioidis brasilensis El más implicado Esta lesión Esta enfermedad O esta infección Generalmente se descubrió En los trabajadores Que iban a las selvas, ¿no? De Brasil O a las selvas del Perú Y contenían las manifestaciones clínicas, ¿no? Igual, la característica Es fase levadura y filamentosa, ¿no? Acá la característica es que es Redondeadas De 10 a 25 micras de diámetro Pudiendo alcanzar hasta 40 o 50 Estas son más grandes las levaduras Que el listoplasma, ¿no? El listoplasma es pequeño Multibrotantes El listoplasma solo sale Una, este... Una levadura hija Por gemación Acá son múltiples, ¿no? Y dan la apariencia de rueda de timón, ¿no? Un círculo central y muchos... Alrededor, ¿no? En rueda de timón Es la forma parasitaria Este de acá, igual Se obtiene en los cultivos de medios ricos Generalmente con contenido de sangre A 37 grados centígrados, ¿no? Esta es la forma Que se presenta en el ser humano Cuando se presenta la infección, ¿no? La micosis sistémica Esta, generalmente, la otra forma La fase filamentosa es en el medio ambiente Cuando se presenta con modifas ramificadas Tabicadas, irregulares Entonces, es la forma saprófita y se obtiene en los cultivos Con medios de saburó El agar saburó Que es el cultivo El medio cultivo para los hongos, ¿no? Entonces, estas son las dos formas De presentación del paracocidioides brasilense Acá está restringida A Brasil, Uruguay La selva del Perú Generalmente El hábitat son La selva La selva Poco explorada Y acá la puerta de entrada También es inhalatoria Aquí el diagnóstico sería más que todo Epidemiológico, ¿no? Por sospecha de Epidemiológico Aquí, las etapas de infección igual La prima infección Con inhalación de conidios El sitio primario de infección es el pulmón Hay un complejo primario De inoculación Parecido al Al micobacterio Donde hay adenopatías satélites Igual El sistema inmunológico va a Atacar las levaduras Y normalmente queda en estado latente Y se controla, ¿no? Pero en algunos tipos En algunos individuos No necesariamente inmunosuprimidos Se presenta la forma Aguda, ¿no? Y también hay otras Formas crónicas, ¿no? Formas pulmonar crónicas Y formas diseminadas Crónicas Es, este Un poco más Menos sintomática, ¿no? Y acá el diagnóstico igual Similar al anterior, ¿no? La clínica Generalmente en la etapa aguda Es donde se presenta más El antecedente epidemiológico Y los estudios de Esputo Estudios directos y cultivos Y la serología Acá el paracoxilioide El estudio fresco De la muestra Generalmente se utiliza La colonización Jamesa o Gomory Y aquí se utiliza Se identifican Las formas Microscópicas De la fase Filamentosa O levaduriforme ¿No? En los cultivos Y la serología Está Es específica También, ¿no? Se hace serología De doble difusión Entonces, estas dos Bueno, más La paracoxilioide Y la micosis Son formas raras De micosis profunda ¿No? Pero hay que tenerlas presente Y saber que pueden presentar Este Esta Con ser una causa De infección sistémica ¿No? ¿No? ¿No?